Pues lo mismo. No, 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 es que hay un entorno muy conservador, muchas presiones, muchas presiones del bloque conservador que tiene pues uno de sus brazos en la abogacía. Es muy difícil encontrar abogados que defiendan al pueblo, son minoría, porque a todos los formaron para proteger intereses de las minorías, de la oligarquía. Entonces, imagínense, un abogado que se formó en el molde de Diego Fernández de Ceballos o de Krill. ¿Qué se puede esperar? De eso. Entonces, solo el pueblo puede salvar al pueblo. La renovación hay que hacerla con el pueblo. El pueblo es el que puede purificar la vida pública. Entonces, esa es una iniciativa que voy a enviar, pero primero, o sea que tener la mayoría en el Congreso, mayoría calificada se le llama, dos terceras partes. ¿Cuántos? ¿Cuántos son de los 500 diputados que hay que tener? 334. O sea, con el 70% de los votos. Sí se puede, sí se puede. La mayoría del pueblo está a favor de la transformación. Y luego, ¿cuántos senadores? ¿Cuántos? 96. ¿Podría incluir la ley de telecomunicaciones? No. Es lanzar la democracia. La reforma al poder judicial. Eso es importantísimo. Y otras que puedan ser en beneficio del pueblo. Por ejemplo, nos falta que se eleve a rango constitucional el de las personas con discapacidad, el apoyo a las personas con discapacidad. Porque se tiene la pensión a adultos mayores, se tiene las becas y el derecho a la salud. Pero falta personas con discapacidad y otras cosas. Pero esto de el poder judicial es muy importante, mucho muy importante. O sea, se requiere pues solo así se va a poder tener una representación del pueblo porque van a ser los ciudadanos los que van a elegirlos. Ahí se va a buscar el mecanismo cuando se presente la iniciativa.